En el zoológico podemos ver a muchos animales. Ellos son curiosos, simpáticos y muy queridos por los más pequeños. Pero lo que ellos no saben es que en este zoológico, los animales... ¡Hablan! ¿Qué tal si nos tomamos una selfie? Muy pronto llega... ¡Locos sueltos en el zoo! ¡Oigan, podemos hablar! Una aventura llena de diversión, alegría y con los animales más locos del mundo. Con esta película la vamos a pasar genial. ¡Locos sueltos en el zoo! No te la puedes perder. ¿Oíste, Katy, nuestra película? ¿Cuándo se estrena? Estreno 9 de julio, solo en cines. Digámosle a papá que nos lleve. ¡Vengan! Están todos re locos.